... Para aquellos que dicen que no se puede Hacer una ciclovía en la Marzano Pero no conocen Lo bonito que es la auxiliar Lo tranquilo que es Y lo verde que está Esta es la prueba irrefutable Se podría hacer algo como Chorrillos Daniel Lebeiger Y Eli lo están comprobando ahora mismo Todo es cuestión de voluntad Los cruces van a ser difíciles No se va a poder implementar A lo largo de toda la Marzano Pero es muy importante Que Surquillo considere Comenzar a implementarla ya Aunque sea Igual que Miraflores Hace sus pilotos Aunque sea así Aunque haya cactus Oh, qué chévere el triciclo Así sí, ¿no? Con triciclo así se puede hacer compras Estamos en el Mall del Sur Con Dani y con Eli Están por entrar a grabar el parqueo Que hay acá en el centro comercial Justo hoy día Día de la bicicleta 3 de Junio Hacia ahí es el Mall del Sur He acompañado a Dani y a Eli Y ahorita me voy a revisar La ciclovía de Pedro Miota ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se llama la tienda para ubicarla luego en el mapa? Gracias. ¿Qué hay de la dignidad de la gente que quiere cruzar? ¿Qué hay de los ciclistas? Ya sé que ya lo notaron a la altura de acá del albergue municipal María Rosario Arao. Les han ampliado un carril. Ahora tienen tres. ¿Para qué? Para que se parquen. Para que obstaculicen uno. Gracias. ¿Qué hay de la gente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.